Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, hola, 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 buenas tardes, Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato, pues nos encontramos aquí en el viaje, porque ya había habido, pero no me tocó venir, pero ahora vine para ver si podía agarrar algo de la pasada de la acera, pero pues no se logró, pero vinimos un ratito a misa y pues vamos a entrar a la misa, ¿no? Más bien, vamos a entrar al templo, ve cómo lo adornaron, ¿sale? Me fijé y no había acera, pero está bien bonito adornado, vamos a ver. Estamos entrando a la iglesia de aquí de Valle, de Santiago de Guanajuato, y vamos a ver cómo está adornada la iglesia, vamos a ver cómo está adornada la iglesia, pero aquí nos agarró un poquito de silencio, porque hay gentes que se quedan aquí a rezar, y pues hay que agarrar un poquito de silencio, no va mucho, miren, este es lo poquito que adornar, pero en realidad está bien hermoso, bien hermosos adornos, como lo dije, no hay cera, pero está muy adornado, y vamos a darle la vueltocita, miren. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 adornaron bien bonito, miren, aquí está San Juditas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbanse a la página y denle like a la campanita, Facebook y YouTube. Y un saludo para los seguidores que nos siguen, ¿sale? Hasta pronto. ¡Gracias.